Gracias a Dios por estar nuevamente, creo que hoy enfrentamos un rival muy complicado que es Panamá y esperamos que el día de mañana la afición nos apoye contra Taití, creo que va a ser una final muy importante y creo que esperamos que la afición llene el estadio y estar allí para que los apoye, creo que se los motiva mucho.